En las últimas dos semanas, las intensas lluvias han dejado diversas afectaciones en varios municipios del Estado de México. El 30 de agosto pasado, el río San Javier se desbordó ante las fuertes precipitaciones. Esto generó la afectación en los municipios de Tlanepantla y Atizapán de alrededor de 200 viviendas. En el primero, en las colonias Valle Dorado y Arboledas, en Atizapán, en las colonias Mayorazgo, Los Gigantes y San José el Jaral. El pasado fin de semana, unas 1.800 casas del municipio de Cautitlán, México, resultaron con afectaciones por la ruptura de un bordo del río Cautitlán. Esto en las colonias San José Puente Grande, Los Fresnos y Los Olivos. En el municipio de Cautitlán, Iscali, el desbordamiento de la presa Angulo afectó 500 viviendas ubicadas en las colonias Ejidal San Isidro, Ampliación Ejidal San Isidro y Niños Héroes. Otro municipio afectado por las lluvias fue Tultitlán. Ahí, 300 casas de la cabecera municipal, de la unidad COSEM, de los barrios Los Reyes y San Juan y de las colonias Villas de San José, Velo Horizonte, Los Agaves, El Reloj, Unidad Modelo 1 y 2, Pensamiento, Lote 47, Quinta de San Pablo, Santa Teresita y Granja San Pablo sufrieron inundaciones. En el Valle de Toluca, alrededor de 100 viviendas se han visto afectadas durante estas dos semanas. Ante la situación, el gobierno estatal está considerando incrementar el fondo destinado para este tipo de desastres, que hasta la penúltima contingencia contaba con 50 millones de pesos, de un total de 150 millones. Manuel Prado, Noticieros Televisa.